PANCO 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 No esta bueno pega mucho tampoco ¿Qué es? ¿Este vio que te enterrae en la vagina? bueno ahí funcionó, porque la otra vez no funcionaba porque me faltaban puntos ¿de qué? pues de oh correcto no me respondió puntos de de destreza estaban puntos de vamos ¿qué güey? ¿saltó? sí vengan, me da penidita, no sé por qué le teníamos que pegar ah chucho se me va a poner el setup ¿estáis bien? yo sí que el setup oh que delicio mira otra vieja, otra vieja, kill de viejas kill de viejas en mi mundo las dejamos vivas, acuérdense la de las kill de viejas en todo el mundo pobrecita güey tunica mía, la tunica de ella, la voy a usar porque en el mundo mío oye güey puta la perra culiada se puso de lado estaba buscando amigos esa perrita quiere culiar esa perrita quiere penes ¿tú no las dejás culiar a tus pernos? no ¿por qué no? pues son mía tienen distintos animales, co weón necesitan culiar oye si weón quiere onda, ¿por qué no pega? bueno está esperando cuidado cuidado ¿cómo se enudan en una partida de Arsia con Jaime? mira Jaime, ¿qué te pusiste? la tunica de la mujer ¿te vestiste como vagabunda? jajaja tienes que pideársela güey china fea matenla ¿qué es aquí? matenla quemenla quemenla bruja bruja guachina culia que chucha se culia oye el Edgar se teletransportó detrás del loquito para meterle la espada en la raja lo tomó un pro player que bueno el Edgar hay una puerta aquí a ver te quejas los monos en uno en uno oye que weón de espada porque necesita asistencia el loquito no ay me sirve de atarme a temperar aquí culia aguanta a la hora que se levanta la gente está normal a las 12 ¿cierto? yo no soy normal oh mira están teniendo una especie de estos son pasteros estos se van a levantar ¿o no? las pelotas pues están durmiendo como que hicieron respeto por los pasteros de hoy en día la gente que pasera se paró se paró se paró se paró mira 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 ah me culio ooooh atravesó al Jaime pero brígido weón ooooh weón aprovechó el hoyito vete que te clavó la weá y de la espada sacó hielos que te atravesaron cada uno en tu orificio y por qué vega el combo weón te violó te violó que suicida mira para allá de ahí veníamos para atrás ¿cacha? voy a seguir Jaime tenemos hay aquí se necesito ya eh pero ven a ver pues si se necesitan los viejitos se necesitan ya eh pero decían en el suelo abre vos pues weón no sé que estos weones son re troll está cerrado veí tenéis que creerle a la gente weón son re troll esos culián se gastan 20 dólares en los DLC weón para poner puras weas trolles en el piso los culián a ver abre aquí ya está plata va a poner un mensaje los weón permiso oh que lindo como que todos los cofres de este DLC están congelados ninguno se puede sacar es una tristeza para qué mierda los pone un weón mira está todo congelado para qué cualquier plata cacha este este era trampa po weón ¿qué tal? te spoilearon po weón ahí nos culió no cae por la puerta ah si cae oye dile a Edgar que pare de caecear todos los monos para de caecear Edgar paro de caecear de un espadón sote se los pidea todo que pasa a vos culiado weón a vos estando en el otro lado weón oye como grito hola weón jugar calienta pobrecito podría hacerle eso a los perros un perro chico culiado que es de la calle y se pone en la puerta culiado cuidado Jaime cuidado Jaime no se puede mover eso ¿cierto? me pegaron no hay un weón invisible oh GG si está invisible aquí está oh monoculia uy pero aquí aquí no no pegamos muy fuerte concha lo que concha tu madre me siguió ¿dónde está? acá al lado mío se me mató weón oh ahí está lo he pegado con la espalda loco culiado weón como lo viste porque morí puta que soy bueno concha tu madre weón oh pero mató al Edgar en el intento ya si te voy a buscar Edgar lo voy a dejar aquí tampoco se puede mira algo tiene que caer algo tiene que caer aquí oh bueno se puede poner ni una cosa en esta mierda está todo congelado que chucha buscar a Edgar es triste porque uno lo vive quise esqueletar y y me rompió la espada apenas lo toqué me voy a buscar el queso y por allá no nos podemos ir para ver qué malo me voy a buscar el queso queso weón me he matado toda la wea yo concha tu madre no no te pongas a llorar pues que es madura weón vamos a buscar al gauda ven llorar weón pues ¿qué es que es Jaime el cabrón chico pues ¿qué es? pero vamos a buscar al gauda pues apúrate ¿qué es? el gauda va a buscar al chanco al mantecoso al mantecoso dale dile porís po weón a chucha a chucha ¿viste? ¿cómo agarré tanto huelón? ¿te agaché como es o no? el ranco culiado madures po weón oye Jaime culiado que es pesado concha de tu madre que maduren que es pesado este culiado weón no sé como te aguantamos sinceramente no sonadita para amistad no sé como te aguantamos y dejar el gauda buscate otro hueón más chispeante que yo hueón y me también más chispeante hueón con todo el más chispeado a montar y me de él hueón buscate otro hueón más chispeante ese hueón tiene más chispeza que vos pude aquí hasta ¿te construye un hueón chispeante como yo chispeante hueón que define chispeante tengo la chispeza flor de pie hermanito se me chisporro tío con chispeante igual trate no morirte el gaudo no si fue si que no trate hasta el ranco creo que lo vi pues hueón de hecho a mí estuvo a punto de matarme también de hecho casi nos mató a los tres hueón no a mí no como que no hueón que has tenido una vida hueón utilizaste que tomaste 15 mates tú tuviste que tomarte 15 mates para que no te matara hueón foto nunca pasó tal vídeo yo lo vi claro cambió el target en mi caso no cambió el target que hueón esta hueón que hueón medio penita hueón no para allá porque para allá está todo cerrado está todo congelado en esta hueón de dlc loco me hay una puerta aquí Jaime te la asaltaste ¿qué crees que hay acá? nada un cofre congelado congelado ¿pa' qué los ponen si no quieren dar hueón no las pongan no? hola 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 ay pobre guana pobre pobre guana ay pobre que me gana esta culada hueón me gana hasta el 400 compas el labio fácil listo listo o sea es que no sé si es por el frío todas mis espadas aguantan una mierda hueón y aquí ah por aquí abajo donde está cerrado con con un sillo ¿te acordáis? otra si me dejan intenta asaltar dice venga si me dejáis te dejo intenta asaltar dice soy buen amigo te dejo que bueno ándale de repente me dejáis la cenota hueón está igual que abajo que es troll troll face xd o sea la hueá estaba cerrada pero te subes con la misma hueá para que no bajís la hueá es no bajar sino que le quedan que le digan mal tiro no bajar y porque con un cartelito había un culiá aquí estoy seguro parado acá ¿te acordás? ¿por qué nieve en esta orilla? ¿ah? ¿por qué nieve aquí nomás? y porque aquí también puede que mira ah está mal hecha esta nieve culiá hueón de ese culiá hay 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 que fue eso hueón un cachorrito hueón choteado de pudel ooooh me metió a los tres dos guates son unos pudel que me han tirado a esos dos de pedón yo no le pegué que sea algo de trepar hueón ¿qué está haciendo? al fin no se hace un crimen esta hueón ¿qué? ¿dónde estáis? ¿y trepar por una muralla que no tiene absolutamente nada para trepar? sí nada sube por la concha y tu madre si estáis gordo hueón sube oh al fin un cofre y se puede abrir mentir esa no te la compro oye leedgar que pesado leedgar que el coche ese malo ¿y el que había? trampa ¿no? lanza relampa guastillada ¿what? está buena esa hueá ¿eh? puede ser magia un juego es como curada es pura magia milagro te apuesto que es un milagro ¿se murió otra vez? no yo voy a hacer un parkour aquí hola no es un milagro chico viste es como las lanzas del alma cristalizadas esa hueá es astillada pega más fuerte así debería ser por lo menos ¿y qué mierda vamos a hacer ahora? ¿qué hay arriba? nada hay un cuerpo déjame verlo hay un cuerpo y había un algo no aquí está cerrado ahí está roto está roto coño puta la voy ¿y el cuerpo acá no lo viste? ahí no lo viene y bien rica que suculento ¿y dónde está el reto de esto hueá? ni puta idea bueno avance o no tú y yo avanzar oh nos podemos nos cagaron ya volver volver querían los colegas he fracasado en resumen he fracasado en resumen aquí hay un camino misión vete ya vámonos nos vamos es que acabo de mirar atrás no nos podemos devolver bueno no nos podemos devolver nos van a matar de nuevo invisible fíjense bien no 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 estamos puta perro esculado hueón se escuchan mal los perros que ojan negra lo pesco caleta y que ¿quién deja de ladrar si te dicen negra hueón negra mueve tu cintura no hay nada ojo que ojo de sacerdotisa pobre tipo se murió de hambre cuenta hueón lo mejor veis lo invisible ojo de sacerdotisa decida si tiene sentido ponte la hueón ponte lo curame el culo no veo no me marca no 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 sé si de una flor no sé que me dieron ojo de la sacerdotisa era nos están cagando esta hueá de DLC está todo congelado para que arde este DLC no se ve una mierda nos están cagando entonces ¿cómo va a ser un DLC la rápida y de malas ganas? DLC el lote hay dos buenos muertos aquí hay dos buenos muertos quemados en un lugar donde hay puro hielo fuck logics que no jodera llegamos y hechicero a la derecha no lo matamos llega esta vida oírala loguerame este loguerá cae se dio como un campeón loguerá mira una palanquita la voy a tirar no no puedo tirarla ya vayas a su mundo no me está echando puede que quien mala persona hueón negra mueve tu cintura voy a tomar agüita que rico negra muevete para atrás esa hueá pañula arreglar la arregla la pezura si dejen de puntuar esa hueá la hueá de trasero con cabello no sé por qué causó tanto furor son como esas tallas fomes que pasan por un rato nomás pero como el Mowen así si o vos crees que cago pico que va más gay cachete que va más gay cachete está hablando de los picos de picar pero míralo está haciendo el show se va a poner de lado por Nicolás apúrate se puso a hacer el show ya está haciendo el chistoso pues Edgar se está poniendo de lado se mató Edgar se mató se puso a hacer el chistoso en mi información de nuevo es que está de lado se le tuercen los dedos compréndenos ustedes están durmiendo ¿por qué van a ser grabando? yo puedo no hace mucho pero en la tarde tenían razón los hueones hueones de mierda si no va a pegar más fuerte no hay un escudo que tire piromancia tiene que armadura tiene que haber algo para tirar piromancia aparte de un guante todo ordinario en esta hueá hay de todo que tira de todo todas las cosas tiran todas las cosas podrían haber unos zapatos que tiren piromancia armar fire Edgar pusealo venga ahí hueón y culia la escala está teniendo espasmo hueón que le vas a estar levantando entre los muertos loco tiene ebola hueón se ha levantado entre los muertos se paró ha resucitado hueón está flotando hueón no dios mío oh dios santo cielo que significa esto que significa este desorden invadido por el mismo concha de tu madre que patrofibre joder hueón está joder aquí va a pegar a putos combos ya le dale a ver 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 ay no puede ser la agarré con la mano en serio hueón le echantaste todos los nudillos muerto puto muerto chuta que el juego mejor con las manos pero me cachaste solo que le quitaste con un puño hueón le metiste todo el puño en el orto y ahí quedó el filión di los nudillos filosos hueón no que es un hueón con los puños son como cuchillos con un hueón con los nudillos mira hay un hueón allá mirando por la vieja culia ZAPA jajaja te cagó piedra fue la huevona short zapa culiá, te cagón chetumare zapa mucha gente en nuestra juventud nos enseñó a usar las manos mira dónde estamos mira dónde estamos el profesor rosa en cachureo a un pa cuatro y carito se acuerda ahí en diario la cuarta también nos enseñó a usar las manos la revista eivor la revista eivor nuestra tía que siempre nos llevaba la revista la vieja yo me calentaba con la lencería de la falabella o pero acordáis que no parece que era hito falabella canta así a las medias revistas con puras minas mostrando el choro otra esta niñita con un traje de baño y todo el agua que tiempo aquello la culpa mía de los material que me daban uno en ese tiempo no tenía internet se calentaba y así uno de internet pero llegaba el día que llegaba el verano y una revista así gigante con un aburrido cagado de calor semi desnudo la imaginación fluida la imaginación era era uno y la imaginación mira puro guate julia jajaja a puro combo los mataron julia jajaja a todo servido el mundo de bobby si ahora es todo ahora es todo servido o sea si andais con la wey queris ver china buscais china y te vayas millones de chinas queris chinas con una una cuchara al lado te sale una china con una cuchara queris chinas vomitandose ponis chinas con chinas y listo bebe bebe oh que bacan dejadme lo que le quita wey puta espadas de mierda no duraron al carajo wey ya se rompieron estas wey se rompió la wey están durando menos mi diablo nooo están en peligro mis puños se les va a romper las manos un baquer manco oligado y signa no hay que ir para arriba para que saque las cositas esa guada atraveso medio castillo para llegar para acá como ser inútil en darsos con el fredo si bueno es que está arriba vos tenia un talento para agarrarlos por detrás de que harías en los cagaras que le gusta hacer cagar por detrás que voy a hacer cagar camuflado me ha sido un talento wey este no se puede ah porque tiene hielo en la espalda no cago a mi hacha por la rechuche su madre es mi idea hasta que caga todo más rápido ahora no se wey me ha hecho un duro nada wey no me ha hecho nada bebida po wey wey bebida las gaseosas van a subir de precio no puedes tomar bebidas bebidas gaseosas no todo lo gaseoso si que van a hacer con las aguas minerales wey que es tu piel más grande wey se viene el verano corte concha yo tengo que abrirlo soy sapo estos conchetumare estos conchetumare sabe que no tomas agua wey wey hay que cagarle el agua lanza relampa pastilla que bueno conchetumare wey concha ah ya me tiré ah ¿se tirá el té? si ahí voy voy llegando a la hoguera ya estoy seguro que me salté toda una zona wey me dijo vete te ha llegado no? vete este jajajajaja nadie de allá nunca lo que lo oís no se que chucha wey estoy seguro que me salté una zona wey se saltaste el wey nomás invisible no? ah de veras po wey eso no faltó y que había? que daba? nada y ese wey no me salió veo a este wey aquí parado oh ya te salió esta invisible parece yo pensé que era una sombra primero wey con el o yo también yo era con el ojo parece que lo oí no no se que chucha wey ahora ya algo esta pasando en este DLC y no sabemos lo que es que será? es de los mismos weyones que esta invisible delante chico será? incienso calavera seductora paranoid que tenia ahí un pollito? tenia un pollito eh Jaime? si de que puertes pollito? si me viene Elena lo de que acá también tiene un pollito? pollito, estan llamas piu 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 esta quemando bien pollito miráme tengo pollito piu 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 per espacio esta muerto ¿Qué es eso, weón? No sé Intenté inventar el... Ni un tipo de animal hace así, Jaime Ninguno Qué asco, conchado A ver, musoquera ¡Cochina! ¡Tira la palanca, loco! ¡Tira la palanca! ¡Mira, mira, me da como maricón! ¡Tira la palanca! ¡Mira cuando lleva la palanca, con un manito! ¡Tira el tipo, conchotumaro! ¡Oye, Jaime! ¡En serio, dime que pare, weón! ¿En serio, podés cortarle Skype? ¡Se vea asqueroso! ¡Me está mirando acá, tú culiao! ¡Te mira porque tiene hambre, weón! ¡Dale comida! ¡Correle, correle, correla! ¡Oh! ¡Esa weón la viste, Edgar! ¡Sí! ¡No la viste! ¡Sí, sí la vi! ¡Te apuesto a que no la viste! ¡Sí la vi, mira! ¡Qué chera, eh! ¿Viste que la vi? ¿Qué era, po? Era, no sé, era vi, weón. ¡Oh! ¡Sí, sí la vi! ¡No lo viste, no lo viste, no lo viste, conchotumar! ¿Para qué me metís? ¡Sí lo vi, weón! ¡Ahí está parado el weón, ¿no? ¿Dónde? ¡Justo ahí enfrente tuyo, weón! ¡Se movió! ¡Mire pa' acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Le va a pegar, Jaime! ¡Te va a pegar! ¿No se dieron cuenta que le he mentido todo el rato, weón imbéciles? ¡No confío en mi amigo! ¡Basta! ¡Sí está parado! ¡Se le ve el espadón! ¡Ahí está! ¡Está pegando! ¡Está pegando con la mano, weón Edgar! ¡Puta weón! ¿Dónde está el culeo? ¡Conchotumar! ¿Dónde está? Edgar, te cuidao. Te lo baiteamos acá. ¿Se ha que lio? ¿Se tomó una pócima? ¡Ahí viene, viene! ¡Dipara, dispara, dispara, dispara! Acérquense más. Que se acerquen más, ya lo veo. El Jaime no lo está trayendo a la trampa, weón. ¿Qué está haciendo el Jaime? ¡Pura que me volví mantecoso, weón! ¡Está geleando el monoculeado! ¡Sí, pero es el que me caldo! Está parado, no lo veo. No lo veo tampoco, weón. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ya el gato! ¡No, mi no! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pedate! ¡Web no! ¡Otra! ¡Se ha perdido la conexión con este... ¡Cuidado! ¿Se murió, no? ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Oh! ¡Se desconectó! ¡Se desconectó el... ¡Oh! ¡Vamos a buscar al maja ahí! ¡No, no, vayan al barrio cuando tienes que ir! ¡Ya! ¡Si me están difícil! ¡Tiene que ir a mirar para allá aquí, ¿qué? ¡No hay más ocultos, ¿cierto? Eh, no sé, yo no me vine... ¡Ah, no! ¡Ahí está esa weá que no se abre con nada! ¡No, no hay nada! ¡No hay nada que valga la pena! ¡Esa es una piedra de cierre de farro! ¡Sí, pero no la podéis poner! ¡Está congelada la weá divina! ¡¿Qué weá?! ¡Conche tu madre hay un weón manejando esa mierda, Edgar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Usted, conche tu madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Edgar, corre! ¡Corre! ¡Esta weá está congelada! ¡Nos acabamos de ahí! ¡Está congelado todo! ¡De hecho, no deberíamos ir para allá! ¡¿Ah?! ¡¿Me siguió?! ¡No, sí se quedó ahí atrás! ¡¿No te siguió?! ¡Te pregunté, weá! ¡Me dijiste que no había nada! ¡No había nada! ¿Para qué fuiste entonces, po, weón? ¡Puta la weá tenía que ver, po! ¡Bueno, weón! ¡Puta la weá me botó! ¡Vamos a intentar terminarla así! ¡Shit! ¡Conche tu madre! ¡Weón, cada vez que grabamos esta weá ni siquiera los lunes, po, weón! ¡Se ha cambiado el día por lo mismo! ¡Pero ahora sí se cae! ¡Ni siquiera grabamos esta hora siempre! ¡Grabamos más temprano! ¡No, ni siquiera estamos grabando más temprano lo del fondo! ¡Cabro, tengo un pollito! ¡Está en pelota, weá! ¡Que me dio calor, po! ¿Por qué estás en pelota, weá? ¡Que me dio calor, po! ¡Está es más musculoso, weón! ¡Está es menos gordo! ¡Que me tengo un pollito! ¡Me costó capturar el pollito! ¡Weá, estás como... ¡Te cambió el cuerpo, weón! ¡No me cambió el cuerpo! ¡Siempre he sido así, weón! ¡Me esbelto! ¡No, si estás como con menos guata, weón! ¡Evoluciono! ¿Mi personaje evoluciona? ¡No sé, weón! ¡Te veo con menos guata que antes! ¡Era como una guata con brazo! ¡A dónde la diste, culiao! ¡Que no, weón, weón! ¡Que bueno! Eh... ¡Nos reunimos aquí! ¡Para decirle que vamos a terminar este capítulo de Dark Soul! ¡Porque no queremos matar Dark Soul ahora! ¡El próximo capítulo será el último! ¡Si sale largo, sale largo! ¡Ya que será una amarga! ¡Y marga! ¡Y larga! ¡Y farga! ¡Oye! ¡Y tranga! ¡Despedida! ¿Qué? ¡Tu mono es zurdo, mi mono es zurdo! Jaime, igual que el nido, yo soy el diferente, weón. ¡Si, herida especial! ¡Pudo que mataré al boss a putos puños! Igual que ahora. Jaime prometió, por si no lo escucharon, porque se escuchó un poquito abajo, que iba a matar todo el próximo capítulo a puro puño. ¡A puro puño! ¿Le creemos? ¡No! ¡He de averiguarlo! ¡He de averiguarlo en el próximo capítulo de Dark Soul 2! Que vendría a ser el último de la saga. De una bonita saga que hemos tenido. Y esperamos que... Vengan mejores, po, weón. ¡Pues es que juegues! Bueno, antes que desinvoque, ¡hasta la próxima! ¡Holy Frens y fuera! ¡Frens y fuera! ¡Frens y fuera, weón! ¡Qué!